Música Literalmente estamos de que, ¿dónde está? Ahí Milly y yo aquí, van dos veces que se activa el timbre solo Pantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Hoy les traigo un story time, bueno sí, como una experiencia rara que ocurrió mientras yo estaba en la universidad Esto nunca se los había platicado Pero hoy les voy a contar de un lugar donde viví mientras yo estuve en la universidad Y pues todo lo que pasó ahí, la verdad es que sí estuvo muy raro Y no me imagino ser la persona que estaba ahí Pero bueno, más adelante les voy a, van a entender por qué Antes de empezar les quiero platicar algo Ya les había yo estado diciendo que habían estado ocurriendo cosas O sea, vean la primera, está medio nerviosa Ok, ya les había platicado yo que cosas raritas estaban pasando aquí El último video que les subí fue la de la exploración de la casa abandonada Que si no lo han visto váyanlo a ver Es el video que subí literal hace dos días Pero antes de ese les subí sus experiencias paranormales Ese día grabé yo dos videos, ¿ok? Con el mismo outfit, lo demás Porque yo tenía pues unas cosas que hacer y quería dejar videos ya antes grabados Lo curioso fue que yo lo grabé perfecto O sea, nunca me pasa esto, yo lo grabé bien O sea, todo estaba perfecto Y ocurrió justo lo que les contaba justamente en el video de experiencias paranormales Porque hubo una experiencia donde decía que Iban a una casa y tomaban fotos y videos Y no se veían y se borraban las fotos Así como si de plano lo que sea que viviera en esa hacienda abandonada Pues no quería ser fotografiado ni grabado Y por eso se borraron las fotos ¿Qué traes? ¿Qué tienes? Ya, relájate ¿Estás bien? Ya, bájate Aquí, sentada Sentada Quieta El caso es que decía así de que no Pues es que parece El caso es que parecía que Pues lo que sea que hubiera ahí no quisiera ser fotografiado Me ocurrió justamente eso Yo grabé el video Al momento de yo querer pasar a mi compu Paso los dos archivos Es decir, el video de sus experiencias paranormales Y ese otro video Que es justamente este story time que les voy a contar Es decir, que esta es la segunda vez que lo grabo Cuando paso los archivos ¿Están de acuerdo que estaba el archivo en mi celular y en la computadora? Yo lo revisé Edito el video que le subí el viernes Al momento de querer editar el otro veo que no está No está Yo no lo borré De verdad, yo no hice nada Y nadie toca mi computadora, nada No estaba Lo checo en mi celular Tampoco estaba O sea, el video desapareció Por alguna razón extraña En los dos dispositivos Pues me hace un poco raro Pero bueno Esperamos que esta sea la buena Que no lo tenga que regrabar una tercera vez Pero bueno, eso Y como vieron al principio En historias de Instagram Las cosas aquí Se activa el timbre solo No es la primera vez Ya ha pasado O sea, pues sí, tiempo atrás Mi mamá tiene como unos 15 días Que no está aquí en la casa Hice un viaje pues largo Entonces realmente pues solo está ella Y pues yo vengo a cuidarla Y obviamente hay personas que vienen a cuidar Así a su gato y a la perrita y eso Pero véanla O sea, está como Un poco desesperada Yo creo que le voy a abrir Así que bueno, fantasmitas Antes de comenzar Aquí les voy a dejar mis redes Recuerden me pueden seguir por Instagram TikTok Facebook E Twitter En todas tengo contenido En todas siendo activa En todas tienen contenido diferente Entonces bueno Pueden pasar por ella Y recuerden que si hoy nos suscribimos Les va a llegar un perrito protector De esos que salen en la película de Coco Así tal cual Para que los anden cuidando O si no quieren Perro Un gato Y si conocen a alguien Que le pueda gustar mi canal Se lo enseñan Y Le Pues se suscribe Además les voy a mandar un cafecito Con doble carga de café Porque hoy hace mucho sueño Así que bueno Adelante con este story time Ok Como les platico Yo estaba en la carrera Ya tenía unos años Estudiando en la universidad Y por alguna extraña razón No sé Decidí como Darme un año sabático O sea la verdad Me cansé de la carrera No sé pero Dije no Me voy a dar un año sabático Ya tenía como dos años en la carrera Y yo dije no Pues ya Total Me salgo de la carrera Dije En mi año sabático Me voy a ir a vivir con mi hermana Porque mi hermana Ya también ya vivía sola En ese entonces Entonces yo dije Bueno pues me voy a A vivir con mi hermana Un rato Ella vivía en un departamento Bueno era un departamento Pero o sea más bien Era una casa adaptada A departamentos Porque la casa tenía Tres pisos Entonces todo el piso de abajo Era un departamento El segundo piso Era otro departamento Y el tercer piso Es decir el de hasta arriba Era la casa Bueno el departamento Más bien De la dueña Pues sí Como de los tres departamentos Entonces pues como que Pues sí Cada quien andaba ahí Por su lado Pero pues Cada piso era un departamento Hasta arriba vivía la dueña Bueno Entonces yo llego Allá a Pues sí El departamento a mi hermana Me instalo Todo muy bien No me había tocado conocer A las demás inquilinas Éramos puras mujeres Abajo vivía también una chava Arriba vivía la señora Con sus hijos Y su esposo Pero la verdad es que Por tiempos Pues la verdad es que Casi nunca nunca nos veíamos De hecho yo ya tenía Varios días ahí Cuando todavía no conocía A nadie Pero bueno Pues ya Un día Como yo no estaba haciendo nada Recuerden que estaba Estaba en mi año sabático Mi hermana Pues sí andaba en sus cosas Pues yo estaba haciendo el quehacer O sea Yo limpiaba y eso Y hacía de comer Y mi hermana llegaba Y pues ya comíamos Y ya Total Estaba haciendo el quehacer Estaba como Barriendo ya saben En la parte de afuera Del departamento Lo que era nuestro piso Y todo eso Y en eso escucho Que Que viene Alguien Y era la inquilina Del primer piso Entonces ya me dice Ay hola ¿Cómo estás? Me contó tu hermana Pues que te vas a venir A vivir aquí Qué padre ¿Cómo te has sentido? Pues ya saben La plática normal Y yo Ah pues sí Muy bien Muy tranquilo Este Duermo pues bien No sé qué No sé qué Y pues ya Así nos quedamos platicando Pues unos minutos Normal ¿Cómo te llamas? Y tú Bueno cualquier cosa Aquí estoy abajo Bla 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 Ok muchas gracias Y de repente me hacen una pregunta Que pues yo me quedé así de Qué raro Porque me dijo Ah Oye ¿Y ya te han pasado cosas raras? Y pues ya saben Ya me conocen Yo amante de lo paranormal Y yo así Eh O sea Qué cosas raras estamos hablando Porque El rango de raro Es demasiado grande Entonces De qué tipo de raro Estamos hablando Y me dijo Ah Bueno mira No te asustes O sea Si de repente ves que se abre Así como que Las llaves del agua Esto pasa muy seguido Y también las luces A veces se prenden Y se apagan Si tú las dejas prendidas Cuando te vas y llegas Están apagadas Es normal O viceversa ¿Verdad? Y yo así como Ok O sea Eso es lo normal Y yo Pero ¿Por qué? Me dijo Ah pues no No sé Pero Pues sí Si te pasa no te asustes Y yo Bueno Ok Y ya Así quedó el contexto Fue lo único que me dijo Bueno y nos vemos Adiós adiós Bueno ya Entonces ya pasa el día Llega mi hermana Ya en la noche Y como mi hermana Ya me conoce Que yo a todo Le estoy queriendo dar Como que ya saben El visto de lo paranormal Y ya saben Pues ya le dije así como Oye ¿Te puedo preguntar algo? Y mi hermana De que sí ¿Qué pasó? Le dije Oye fíjate que tuve Una conversación muy interesante Con Pues sí Con la vecina ¿Verdad? Y pues me dijo Algo Y te quería preguntar Y ella así como Pues ¿Qué o qué? Y ella me dijo Bueno más bien Yo le dije Es que fíjate Que me dijo Pues que se abrían Las llaves del agua Y que las luces Prendían y apagaban Y que si me había pasado Algo raro O sea ¿Eso qué es? La cara de mi hermana Fue así como Ah Les digo Ya me conocía Que me gustaba todo esto Entonces pues sí Fue así como Y ella me dijo Mira La verdad No quiero que te sugestiones Por eso no te había dicho yo nada Pero pues Sí Sí pasan esas cosas Y yo así de Y por qué no me habías dicho antes Y me dijo Pues es que es como Cosa de aquí del edificio Pero no te apures O sea Realmente Todo eso que pasa Es porque la señora O sea La dueña Como que Algo la sigue Así me dijo Y yo Ok Y me dijo Pero sí Tú no te sugestiones No estás preguntando Porque pues O sea Es un tema como Incómodo Y no sé qué Y yo así como Ah ok Pues bueno Así quedó La verdad Hasta este punto No me había pasado Nada Todavía No tenía tantos días Pero pues tampoco Era como que había llegado ayer Pero no me había pasado nada Pero pues sí me llamó la atención Obviamente Yo quería toparme a la dueña Para como preguntarle No tan directo Pero así Y no Pasaba un día Otro 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 Y no la veía Hasta que un día Ya que se me ha andado olvidando Ya la veo Entonces ya voy Y me presento Le digo Ay Este Hola señora Soy pues ya sabe Hermana de sutanita Y pues estoy viviendo aquí Y pues cualquier cosa Ya sabe No sé qué Pues sí Ya empezamos a platicar La señora súper amable Y pues ya Como que ya entre confianza Ya le pregunté Le digo No así como directamente Sino que le dije Oiga Le quería preguntar Fíjese que el otro día Yo estaba aquí trapeando Y me di cuenta Que estaba abierta Esa llave de allá Y la cerré Y al ratito Tal vez estaba abierto ¿Tiene alguna fuga? O algo así Y la señora también puso cara así de Oh Y ella me dice Mira Te voy a platicar algo Aquí entre confianza Pero Pues sí Estas cosas sí pasan Y yo así de Pero ¿Qué cosas? Y ella me dijo Mira No te asustes De repente Se abren las llaves Se apagan las luces Se escuchan pasos Y si me escuchas gritando No llames a la policía Y yo así de ¿Cómo? O sea ¿Por qué va a gritar? ¿O a qué se refiere? Y ella me empezó a contar Que todo pasa Desde que ella estaba niña Ya era una señora Les digo Estaba casada Y tenía dos hijos Su hijo más Más chico Tenía como 11 años Y el grande Como 15 Entonces pues ya Ya era una señora grande Y me dijo Que cuando era niña Algo Algo pasaba en su cuarto Porque la señora Cuando era niña Vivía con su mamá Y con su abuela Entonces pues La niña obviamente Tenía su cuarto Solo para ella Y que había Mucho tiempo Donde Veía Que una señora Estaba en la ventana Y que le llamaba Por su nombre Y que le decía Así como la demanda Ven, ven, ven Acércate La niña O sea, bueno La señora cuando era niña Si se acercaba a la ventana Porque realmente pensaba Que era alguna tía O algo así Porque veía tal cual La silueta Las facciones y todo De la señora Que estaba en la ventana Y que ella le decía A la señora Es que no puedo salir Porque la ventana Tenía estas protecciones Que son como barrotes Así entre Pues lo que es el cristal Y ya pues el exterior Precisamente pues Para proteger De que no se fuera a meter A algún ladrón O lo que sea Y que le decía Es que no puedo salir Y no puedo salir Pero llegó uno O sea, llegó un punto La niña como que A esa edad No era consciente De que la casa Estaba en un segundo piso O sea, su cuarto Estaba en un segundo piso Entonces era imposible Que alguien se asomara Ya sea una tía Prima o lo que sea Era imposible Que alguien estuviera asomado Desde la ventana De un segundo piso Entonces Que le decía así De que no, no No puedo ir No puedo ir No puedo salir Y no puedo salir Pero que la señora Esta Se le aparecía en su ventana Diario, diario Todas las noches Y era Háblele y háblele Y háblele Y ven y ven Y por su nombre Llegó el punto En el que la niña Pues, o sea La señora Pues ya no podía dormir Entonces Su mamá y su abuela Se dieron cuenta De que la niña Siempre tenía sueño Siempre estaba cansada Estaba malhumorada Porque pues tenía sueño Y así Un montón de cosas Tenía ya ojera Super marcada Entonces ya le empezaron A regañar Así de que bueno ¿Por qué tú estás tan cansada? O sea Te mandamos acostar A las 8 de la noche ¿Por qué tienes tanto sueño? Pues ¿Qué estás haciendo En la noche? Que no estás durmiendo Es ahí cuando le platica A la niña A su mamá y a su abuela Es que la señora Me habla Por la ventana Y ella así de ¿Cuál señora? O sea ¿De qué estás hablando? No, pues así Fulanita Y me dice tal y tal y tal Entonces Lo que hicieron fue Cambiarla de cuarto A uno donde no hubiera ventanas Y bendijeron Sí Toda la casa Y pues así quedó Así fue como que Paró un momento Pero dice que Siempre ha estado acompañada O sea No importa a dónde vaya Les digo Ella ya es adulta Y es una señora Y dice que aún así Siempre los inquilinos Habían dicho Que se escuchan pasos Cuando no hay nadie Que se escuchan voces de niños Cuando pues sus hijos Ya están grandes Y cosas así ¿Ok? Eso era como normal Porque era la actividad Como que ella traía Incluso A ella O sea Y de hecho Las dos inquilinas Tanto mi hermana Como la de abajo Ya sabían Que si la escuchaban gritar No tenían que hacer nada ¿Por qué? Porque le pasaban cosas A la señora Muy fuertes Una de las que me platicó A mí la señora Fue Que un día Ya todos estaban dormidos Sus hijos ya estaban dormidos En su cuarto Su esposo ya estaba dormido En el suyo Y pues que ella ya andaba De que Ya saben Cerrando puertas Ventanas Apagando luces Y así Y que cuando O sea Se metió al cuarto De sus hijos Vio que estaban dormidos ¿Ok? Apaga la luz Y cuando va caminando Hacia su cuarto Escucha que dicen Mami, mami Así Entonces pues que ella Así como que Regresa al cuarto De sus hijos Así ¿Qué pasó? Los hijos Dormidísimos Entonces Bueno, ok Se da otra vez la vuelta Está a punto de llegar A su cuarto Y siente Ahora sí Aquí Literal Así como si estuvieran Aquí parados Justo atrás de mí Que le vuelven a decir Mami Entonces ella Pues voltea Corre al cuarto De sus hijos Prende la luz Y los hijos Dormidísimos O sea Ni siquiera se dieron cuenta Que prendieron la luz Nada, nada Y les digo Lo había escuchado aquí Como si un niño Se hubiera parado Y le hubiera dicho así Mami Tengo sueño O algo así Entonces lo que hace ella Es súper asustarse Corre al cuarto Pues ya con su esposo Algo pasó En ese inter Que dice que Las piernas Pues ya no le respondían Como si las estuvieran jalando Como si tuviera que hacer Muchísima fuerza Para poder caminar El casco de ella Se cae Al piso Seguía sintiendo Como si lo estuvieran jalando Y lo que hace ella Es ya saben Así como Gatear Pero más Más arrastrarse Que gatear Llega ella a su cuarto No puede ni hablar Ni nada Y lo que hace Es como que Subir la mano Imagínense Ella tirada así En el piso Y así Tratando de buscar En su buró Que estaba al lado de la cama Un crucifijo Que tenía Entonces lo que hace Es Anda cuenta Abre el cajón Lo alcanza a agarrar Y dice que Cuando hace esto Si no tenía fuerza Ni para levantarse Mucho menos tenía fuerza Para hacer lo siguiente Porque dice que Lo agarra Y ella siente Que el Cristo Se rompe Y se cae Ok Entonces dice Yo lo rompí Pero pues ¿Cómo? O sea Ella sintió Como que A lo mejor Lo agarró muy fuerte Y lo rompió Pero era imposible O sea son de madera Y están pues hechos Para eso No sé Entonces que cae la cruz Y que al mismo tiempo Que agarró su crucifijo Agarró unas tijeras Y las tijeras Cayeron Así como en forma de cruz Hasta que eso pasa Como que su esposo Escucha que se cae eso Y se despierta Y la ve Tirada Entonces ya se para La levanta la cinta ¿Y qué pasó? Y ella se Todavía no podía Ni hablar Ni pararse Ni nada Y ya le cuenta Todo eso Pero lo primero Que le sale Cuando ya pudo hablar Fue un grito de Ayúdame Así O sea como que Lo tenía aquí Aquí contenido Hasta que Ya no estuvo Sobre de ella Lo que sea Que estaba sobre de ella Ya pudo gritar Y fue lo primero Que salió Entonces a eso Se refería la señora Con que si la escuchábamos Gritar Pues no dijéramos nada Porque pues era Lo que le estaba pasando No que alguien Se hubiera metido a la casa Y demás Que ella lo primero Que pensó fue Alguien se metió a la casa Y me estaba jalando los pies Aunque ella no viera nada El esposo fue a buscar En todos lados A preguntar a los inquilinos De abajo Pues nadie escuchó nada Entonces no era nadie Nadie vivo Y todavía remató Con un Sí Entonces me escuchas Gritar Pues no te asustes Y mejor Reza por mí Y yo así de Ok Así que Pues bueno Fantasmitas Esta historia Está como muy fuerte Les digo No me imagino Ser la señora No saber que hay Encima de ti Pero de todos modos Pues traes algo ahí Y te sigue No importa donde estés Esto yo ya se los había dicho No importa Si un espíritu está contigo No importa que te cambies De casa a país Todo Siempre va a estar contigo Ok Es el mismo caso que aquí Estábamos en San Luis Potosí Ahí estaban Estábamos en Michoacán Ahí estaban Nos vamos a Guadalajara Ahí están O sea En todos lados Y bueno Fantasmitas Cabe resaltar aquí Que esta no es una historia mía Como ustedes saben Desde la vez pasada Conté historias en primera persona Para meterlos más en la historia Y les gustó mucho El 95% de los comentarios Fue positivo De que les había gustado De esa forma Solamente el 5% Fue de que no les agradó mucho Y pues bueno Por eso tenemos Muchas secciones en el canal Para si alguno no te gusta Pues hay otra que sí Y cosas así Esta historia Me la manda Sandra Y esta es una historia real Que le ocurrió a su tía En Puebla Así que muchas gracias Sandra Por tu historia Me dio escalofríos Y espero que ustedes También les haya gustado Recuerden que si tienen así Una historia muy fuerte Así de brujería De cosas así Casos fuertes Que necesitan solamente Como un video para eso Me lo pueden mandar Al mail Que está en la cajita De información Se llama HistoriasParanormalesMarijó ArrobaGmail.com Así es como lo encuentran Y pues bueno Espero que les haya gustado mucho Recuerden checar Videos pasados Porque estamos en este mes De especial de Halloween Así que todo les puede gustar Les cuido mucho Y nos vemos al siguiente Besitos Bye Bye